Bueno, pues desde que está el ICES en Nuevo Laredo siempre se resaltamos las fiestas patrias, que es uno de nuestros valores cívicos. Vemos que los jóvenes se ven muy participativos esta mañana. Sí, dígate que sí, siempre hemos tenido esa ventaja o esa dicha de que todos nuestros alumnos participan en todo lo que son eventos culturales, les gusta mucho. Esta mañanita mexicana, ¿cómo fue la respuesta de los estudiantes? Muy buena, como puedes ver, todos los puestecitos que hay, todos vienen vestidos a la usanza de la fecha de mañana, pasó mañana, ¿verdad? ¿Cómo fue la convocatoria para este evento? Bueno, nosotros hacemos la convocatoria a través de los coordinadores, los coordinadores bajan la información y a ellos escogen los estados para la representación de cada estado. Gracias. ¿Nos podrían mencionar algo de lo que se está viendo esta mañana aquí en la fiesta? Bueno, pues que se está viendo un compañerismo, la bienvenida también a los chamacos que llegan por primera vez con nosotros, una convivencia pues totalmente entre maestros y alumnos. Gracias.